Propiedades y beneficios de las semillas de cártamo. Los beneficios medicinales del cártamo se han utilizado eficazmente en medicina natural como diazforético y diurético, ya que un té caliente de la planta produce una transpiración profusa induciendo la misma a un descenso de la temperatura corporal baja a la fiebre, por lo tanto es más que indicada para el tratamiento de la gripe u otras enfermedades respiratorias. Otros beneficios del cártamo Otro beneficio saludable del cártamo es como calmante natural utilizado en la antigüedad para tratar casos de histeria que se relacionan con la clorosis, así como las tinturas alcohólicas de la planta son muy efectivas para los tratamientos externos o tópicos sobre las heridas o ulceraciones, ya que es un excelente antiséptico. Dentro de su amplio espectro de usos medicinales también encontramos registros de la planta como abortiva, expectorante, laxante, neumónica, hemenagoga e inhibidora tumoral. Nuevas investigaciones indican que las flores del cártamo disminuyen los niveles de colesterol malo o LDL, por lo tanto es efectivo para reducir el riesgo de enfermedades coronarias. Aceite de cártamo El aceite de cártamo se origina de una planta que ha sido utilizada desde hace muchos años, por sus beneficios para nuestra salud. Durante el proceso de producción se generan dos tipos de aceite de cártamo, uno de grasas poliinsaturadas, que es muy beneficioso para nuestro sistema cardiovascular e inmunológico, y otro de grasas monoinsaturadas, que es menos saludable, pero se mantiene estable por más tiempo. Beneficios del aceite de cártamo Este aceite puede serte de gran ayuda para mejorar múltiples funciones de tu cuerpo, actuando a nivel de muchos sistemas, como veremos a continuación. Ayuda a bajar de peso Mejora la función del sistema cardiovascular y del sistema inmunológico Regula el ciclo menstrual Reduce la cantidad de colesterol malo circulante en la sangre Ayuda a controlar la diabetes, disminuyendo la cantidad de azúcar sanguínea Ayuda a controlar la presión sanguínea Aporta gran cantidad de vitamina E, que actúa como un potente antioxidante Ayuda a mejorar la piel y a disminuir su inflamación Ayuda a la reparación y al crecimiento del cabello si se aplica para masajes capilares Sus efectos beneficiosos se deben a la gran cantidad de nutrientes que nos aporta y a su contenido de ácidos grasos del tipo omega, que son de gran utilidad para mejorar nuestro sistema cardiovascular, el sistema inmunológico y nuestra piel, uñas y cabello Para lo que es más utilizado, y donde es más conocido, es para bajar de peso ya que si se usa en vez del aceite vegetal se obtienen más beneficios porque es más nutritivo y porque las grasas que contiene son mucho más saludables ¿Cómo consumirla? Puedes cocinar con aceite de cártamo, en vez del aceite vegetal para poder disfrutar de una rica comida saludable utilizándolo en las ensaladas, en un trozo de pan, o como un suplemento nutricional Con ello obtendrás grandes beneficios para tu salud